Quiero ser libre, vivir de verdad Y deseo ser más como tú Pero si intento llegar a cambiar Me quedo en lo superficial Tan solo hay un amor en que pueda cambiar Igual que David, yo quimo por ti Te limpio corazón, crea en mí Me aflijo sin ti Dios, líbrame tú De cuánto me obliga a frecar Tan solo hay un modo de alcanzar libertad Cámbiame por dentro Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro Cámbiame por dentro Quiero ser libre, vivir de verdad Deseo ser más como tú Pero si intento llegar a cambiar Me quedo en lo superficial Tan solo hay un mono que pueda cambiar Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro 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 Tan solo hay un modo de alcanzar libertad Solo hay un modo de liberarme Cámbiame por dentro Solo cámbiame por dentro Cámbiame por dentro Cámbiame por dentro Dios, líbrame tú, de cuánto me obliga a pecar, tan solo hay un modo de alcanzar libertad. Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro. Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro. Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro. Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro. Solo cámbiame, cámbiame, cámbiame Señor. Cámbiame, cámbiame, cámbiame Señor Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro Cámbiame por dentro, cámbiame por dentro, cámbiame por dentro